Pero el 2020 es un año para el humano de pérdidas de tus seres queridos, de angustia, de incertidumbres, de miedos. Es un año que lo recordaremos siempre, que habrá un antes y un después. Porque la Tierra va a hacer una reestructuración y nos va a poner en el sitio. Necesita reestructurarse la Tierra. Que la Tierra necesita 40 días de descanso. Pero la Tierra, no solo España, el mundo entero. Sí, la bola del mundo, porque la estamos destrozando continuamente. Hemos destrozado el planeta. Nos lo hemos cargado. No le hemos tenido respeto. Los mares los hemos contaminado. Los ríos, el ozono, el oxígeno. Todo para la naturaleza es su momento. Se va a reestructurar. Van a estar los mares mucho más limpios. Es una era de conciencia interior, de espiritualidad. El universo lo tiene todo planificado. Y cuando ven el egoísmo de las personas, que no respetamos a la madre naturaleta, no respetamos a los animales, no respetamos ni siquiera el oxígeno que respiramos. Fíjate qué bestias que somos, perdona. El 2020 os voy a parar 40 días. Y esos 40 días van a hacer mucho mal, porque van a haber muchas pérdidas de nuestros seres queridos. Mucha gente va a llorar. La economía, imagínate tú, claro, 40 días. El mundo parado, se va a parar. La bola del mundo se va a parar. Porque es un año muy positivo para la Tierra. Y yo creo que la Tierra se lo merece. Los mares se lo merecen. Los animales se lo merecen. Se lo merece el oxígeno. Va a haber un antes y un después en nuestras vidas. Es una toma de conciencia que vamos a hacer. Ahí es cuando todo el mundo va a querer vivir la espiritualidad. Los tsunamis que hay y todo esto, es porque la Tierra no puede más. No puede más. La estamos destrozando, la estamos destruyendo. En 2020, que nosotros, los descendientes, todo el mundo lo vamos a recordar. Seamos de color negro, blanco, chinos, de lo que sea. Nos vamos a unir todos. Ya no será el hombre es más, la mujer es menos, la naturaleza. Nos va a castigar a todo el humano. A los animales no los va a castigar. Al ozono, al oxígeno tampoco. A los peces del mar. 40 días, por lo menos, por lo menos, va a descansar el planeta. Siempre digo de caminar, de alimentarnos bien, de hacer un reequilibrio energético, cuerpo, mente y espíritu. Te voy a decir una cosa, en el 2020 yo creo que no habrá ningún abrazo. Mira lo que te estoy diciendo. A dejar las rencillas, a dejar los egoísmos, a dejarlo todo, por favor. Y a lo mejor tenemos que llorar a estas personas que tenemos rencillas. Tenemos la oportunidad de reírnos, reírnos mucho, ser muy felices, estar muy bien. Porque después cuando nos vienen las malas, el 2020 es el 40. 40 días va a respirar el planeta porque el humano va a pasar miedo. Ahí lo dejo.